continuamos señoras y señores continuamos aquí en tu canal de youtube Hermes Ramírez H vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Tauro usted hoy firma un contrato haces un negocio con un abogado harás un negocio con un juez te pagan algo que te deben cueste lo que te cueste te van a pagar tu dinero me entiendes entonces te van a pagar tu dinero hay personas que por más que tú quieras ayudarles a cambiar su vida no van a hacer nada productivo tienen el rancho en su cabeza qué significa esto que la persona depende del tipo de rancho porque si hablamos de rancho en México wow eso es una cazota con terreno con ganado con con vehículos de para siembra no sé galpones eso es un rancho en México en Estados Unidos un rancho es una casa con un vasto terreno es una casa con un vasto local un lunes espacioso donde hay cría de ganado ganado vacuno ganado porcino hasta aves de corral pero si hablamos de rancho en otro país el rancho es una casita pequeña que no crece que no prospera que no evoluciona es una casita un rancho es una casita que no evoluciona que no prospera que no sale de abajo entonces vamos a verlo del punto de vista de que hay personas que a veces no dejan no piensan no miran más allá de lo que tienen que mirar son conformistas y tú no eres conformista son personas que se conforman con lo poco con lo mucho que tienen no no puede ser así y aquí te está diciendo que te viene tremenda propuesta de negocios te viene propuesta de proyecto económico te viene una interesante propuesta para hacer un negocio totalmente productivo para tu vida vas a tener la dicha de hacer un negocio constructivo un negocio productivo firma de contrato negocio que te va a traer mucho bienestar llueve trueno relampague aquí ni que te lancen conjuros ni que te lancen macumba ni que te lancen polvos orgánicos ni que te lancen lo que te lancen deja que cada quien viva su vida a su forma a su manera preocúpate por ti amate tú valorate tú quiere te tú pero sobre todo date la mayor intención de vida que tú te mereces hoy hará un importante cambio en su vida harás un cambio de look un cambio de imagen te quieres ver mejor deseas verte mejor necesitas verte mejor necesitas verte de la mejor manera posible te van a invitar a un viaje harás una inversión en un negocio que te va a traer bienestar veo que vas a estar abrazando a una persona que va a estar pasando por un momento bastante difícil vas a abrazar una persona que va a estar pasando por un momento bastante complicado vas a recibir una noticia muy positiva para ti muy beneficiosa para ti te quitas algo que hiere tus sentimientos te quitas algo que hiere tus sentimientos estás en un momento maravilloso de tu vida muy productivo de tu vida estás a punto de lograr algo que has querido que quieres que deseas que amas pero necesitas un impulso necesitas un apoyo necesitas un respaldo necesitas una palabra de solidaridad a ti te envidian te van a lanzar conjuros te van a lanzar polvos te van a lanzar palabras impropios todo lo que te dé la gana deja lo que tengan su rancho en la cabeza tú piensa en grande no no quiero minimizar a las personas no es que uno tiene que pensar en grande aspirar en grande luchar por lo grande porque tú te lo mereces porque si aquella persona lo logró tú también lo puedes lograr tú también lo puedes lograr tú también lo vas a lograr vas a a organizar tu vida de bueno para mejor vas a organizar tu vida de bueno para mejor harás un cambio de vida una propuesta de tremendo negocio ayudarás a una persona a levantarse ayudarás a una persona a levantarse a luchar por sus sueños a luchar por sus metas a luchar por lo que quieren su vida tú vas a tener la dicha de vivir en completa armonía con el universo firmarás un contrato un negocio un convenio firmarás un contrato un negocio un convenio que hablen lo que hablen que digan lo que digan que te resbale porque no puedes dejar de ser feliz porque los demás quieran que tú seas infeliz reunirás unos requisitos para una importante negociación firmarás un contrato de negocios firmarás un contrato de negocios hay deudas hay deudas que tienes que pagar en tu salud te deseo mucha salud y te deseo vida deseo para ti la mayor bendición del universo deseo para ti que te levantes yo no puedo creer como hay personas indolentes que no respetan el dolor de la otra persona yo no puedo creer como hay gente tan indolente que piensen solamente en ellos que solamente piensen en ellos que solamente piensen en lo que ellos tienen en su vida entonces en la parte de tu salud cuídate tu salud ejercicio come sano aliméntate bien no vivamos de la gula no 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 alimentemos no bien comamos sano cero carbohidratos cero azúcar el arroz aunque tú no creas el arroz es un producto alimenticio que te sube el azúcar hasta la estratosfera más que un chocolate un dulce entonces no comas tanta azúcar evitar el azúcar no comas dulces el arroz prudencialmente poquitico coma legumbres coma verduras en la parte económica usted va a tener la dicha de contar con el apoyo de alguien que te va a ayudar para que tú montes tu propio negocio para que ganes dinero una sociedad que va a invertir dinero que va a invertir un dinero una sociedad que va a ser bastante productiva yo te veo dinero yo te veo un negocio bastante productivo te veo dinero vas a cobrar dinero y veo que vas a vender algo de valor vas a comercializar algo de valor vas a negociar algo de valor en la parte laboral a ti te gusta tu trabajo tú tienes un trabajo aquí hay deudas en tu trabajo para contigo hay deudas tú trabajas en un lugar y te van a pagar lo que a ellos les dé la gana bien sea porque estás en un país sin papeles o sin documentos que no deberías hacerlo tienes que tener cuidado tenga su papel tenga su mano de obra tenga su tenga su papel tenga su documento para que pueda hacer su mano de obra para que le valoren en la parte de tu trabajo rodéate de gente que te apoye que te impulse que te levante que te respalde que sea solidario contigo pero sobre todo que te ayude en la parte de tu trabajo en el amor aquí hay tres vertientes en el amor la primera dejarás a tu pareja por alguien menor o alguien mayor la primera dejarás a tu pareja por alguien menor o alguien mayor segundo aquí hay personas que están casados pero la relación la llevan a su forma y a su manera tienen a la pareja estancada o estancado para que solo haga lo que la persona quiere en su relación y hay otras parejas están felices se aman se quieren están luchando juntos pero también veo hay un divorcio que viene pronto por causa de que uno de los dos se va a enamorar de otra persona que está saliendo desde hace tiempo soltero hablarás con Dios le pedirás a Dios veo dinero veo bienestar en cualquier momento a usted la suerte le envuelve a usted la suerte le arropa a usted la suerte le llena de gratitud y vas a tener una gran cantidad de dinero que te va a fortalecer de la noche a la mañana montas tu negocio de la noche a la mañana montas tu proyecto económico de la noche a la mañana empiezas a contar dinero te cae dinero del cielo en la parte de los divorciados y divorciadas quizás tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo quizás no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero aquí dice divorciados divorciadas viudos y viudas yo no sé qué gran suerte te viene no sé qué regalo Dios tiene para ti no sé qué bendición tan grande viene para ti pero hay una recompensa te viene una recompensa te viene un gran regalo te viene una gran bendición para ti primer decanato cuídate de una traición alguien del pasado vuelve a tu vida para entorpecer tu paz y tu tranquilidad olvidándose de tener empatía contigo no le contarás a nadie lo que estás pidiendo porque no quieres que nadie se entere por lo que tú estás pasando segundo de ganato te veo dinero en tu trabajo en tu negocio en tu proyecto de vida hay deudas que no has podido cobrar hay dinero que no has podido recibir hay pagos que no has podido tener en tus manos una firma un contrato un convenio de negocio que te va a permitir a ti la estabilidad que tanto quieres en tu vida tercer decanato vas a recibir una ayuda espiritual para sacar esa brujería esa macumba ese sortilegio esos conjuros de tu vida que te han propiciado estancamiento pero hoy es un día que la vida va a poner en tu camino todas las cosas que tú te mereces la suerte llega a tus manos encontrarás a personas que te van a dar el apoyo el respaldo que tanto te mereces ya regresamos con los amigos y amigas del signo de Géminis ya regresamos con Géminis Géminis